Primero sus impresiones acerca de la película, qué fue lo que le pareció, si la historia se apega a la vida de San Maximiliano Colve. ¿Qué opina del filme, Padre? Me parece que es una película muy bien lograda por todo lo que refleja de la vida, de la historia de este gran hombre de Dios, del Maximiliano Colve. Además, su amor por María, particularmente en esa advocación de la Inmaculada. Por otra parte, con esa combinación muy bien que ha reflejado la película, de estar llevando adelante una misión importante, la misma que llevó Francisco de Asís, para hacer presente el Evangelio en medio del mundo, y de un mundo que estaba pasando dificultades enormes, bueno, que son las que seguimos pasando de otra manera hoy, y quizá en cada tiempo. Pero finalmente él respondió con esa presteza a su vocación, una vocación muy bien puesta, muy bien determinada, con una solidez de fe y de espíritu misionero. ¿Qué enseñanza nos deja y por qué sería importante, si usted así lo cree, de que la vean las nuevas generaciones, el público en general? Me parece que es algo que puede invitar y que seguramente lo logrará la película, de que hay modelos también de vida, de gente que se han dado para bien de la humanidad. Desde luego, en este campo, el propósito de la película es que el móvil fundamental es la fe puesta en Dios, la fe puesta en María, como la que también sigue estando presente y caminando junto con todos los hijos de Dios. Y por último, don señor, el que la película se haya realizado en animación, ¿a usted qué le parece? ¿Puede ser que sirva para acercarnos más, para hacerla familiar? No sé. ¿Usted propina? Sí, tiene esos rasgos que invitan también para que los niños puedan vivirla. Finalmente, pues tiene características similares de lo que tanto ven en distintas series y películas diferentes, con temáticas diferentes. Por otra parte, bueno, pues es que es un mensaje tan universal que no puede definirse en un personaje real, solo y único. Creo que también esto puede ser un mensaje. Es para todos.